Música Buenas amigos, nos encontramos hoy día en estas charlas que está dando la Escuela de Rock acá en Frutillar, hoy día nos encontramos con Alan Riedel, que no es cierto es el nombre correcto guitarrista Los Jaivas, y nos encontramos con dos figuras importantes acá que son músicos de la Banda Sinfónica, nunca lo he conocido, nunca he estado con ellos que estamos aquí con Manuel Morales, concertino de la Banda Sinfónica, de la Fuerza Aérea de Chile y Fabrizio de Negri también, parte y director de la Banda Sinfónica La experiencia de estar acá, primero que nada, han estado muchas veces en Frutillar pero esta instancia que han podido vivir hoy día, ¿qué te ha parecido Manuel? Bueno, una experiencia muy gratificante para los que participan Los insto a que sigan en el mundo de la música, porque es algo muy hermoso y que llena mucho el alma y engrandece el espíritu y una forma de... De incentivar a los jóvenes, claro, y como ciudad creativa, como se hace llamar ciudad creativa esto es creatividad pura, qué mejor que una visita ilustre lo que hemos tenido durante toda la semana Y mejor que salga acá en Frutillar, porque es la ciudad de la música Exactamente. Fabricio, por favor, danos tu opinión con respecto a lo que hoy día pudiste vivir a la experiencia, yo sé que llegaron hace poquito acá, pero cuéntanos un poco Bueno, me sumo completamente a lo comentado por Manuel recién estuvimos escuchando los testimonios de los participantes de la Escuela de Rock y es muy emocionante ver cuán relevante es la música para cada uno de ellos y algunos de ellos tienen algunos proyectos muy interesantes que tienen que ver con generar nuevas audiencias con acercar el rock a los chicos, etc. Algo parecido a lo que nosotros hacemos con otros géneros de la música Así que de alguna manera sentimos que estamos todos remando para el mismo lado estamos juntando fuerzas, eso es súper positivo Y bueno, felicitarte a ti Manuel por estar aquí Haces una gran labor en Santiago y ahora no me cae la menor duda que estés haciendo también una gran labor aquí en Frutillar Y aparte que es importante que sepan que constantemente no solamente las grandes estrellas vienen acá los gestores culturales, los músicos, los directores algo está pasando hace mucho rato acá y esta es la mejor forma de, a través de PLAES, a través de la municipalidad mostrar lo que está pasando a nuestros jóvenes Así que muchas gracias y siguen participando porque todavía continúa más charlas acá en Rock Sur Rock Sur y también Escuela de Rock Acá nos encontramos aquí, seguimos en las charlas de Escuela de Rock que estamos muy contentos de participar pero nos encontramos con una institución importante Estoy nervioso porque ella misma se va a presentar Por favor Hola, yo soy Amanda Milosevic Serena y de las culturas, las artes y el patrimonio en la región de Los Lagos Es tan importante lo que está pasando acá porque uno como artista es vinculado hace mucho rato con la arte en Santiago tanto con las bandas y todo lo que está pasando lo que ocurre acá con los jóvenes, la información que reciben ¿Qué te parece que has observado hasta el momento de lo que has vivido esta experiencia? Ya llevamos ¿cuántos días ya en charla? Seis días Seis días que culminan con un gran concierto de las bandas ¿Qué te ha parecido toda esta experiencia? Bueno, primero que todo, como Seremi me siento sumamente orgullosa y sumamente feliz de que se haya podido hacer realidad el tener escuelas de rock y música popular aquí en la región sobre todo aquí en Frutillar, que es la ciudad creativa de la música donde también tenemos, que es algo muy importante, un municipio totalmente comprometido con potenciar la música y la creatividad en la región que es lo que veo y he visto he venido varias veces a ver estas charlas aquí durante estos días y me encanta ver sala llena, completa, con músicos de todo tipo bandas pero también solistas, gente joven, gente que quiere sacar adelante proyectos creativos proyectos originales, motivados, conversando con nuestros artistas invitados hoy día estamos con el gran Alan Reale, un lujo de artista nacional con el que nuestros jóvenes pueden interactuar, pueden reflexionar pueden también compartir con él las necesidades y los sueños que tenemos aquí en nuestra región me siento sumamente, como te decía, orgullosa de los artistas que tenemos y el gran nivel de talento que tenemos aquí en la región y ese es el mensaje más importante porque se le da la instancia a ellos para que sigan creando, crean en su proyecto y lo que hablamos en el principio, la diversidad de estilos es maravillosa que tenemos acá, desde el rock, funk, hasta, no sé, rancheras todos permitidos en la creatividad nosotros estamos súper contentos también con los artistas que estamos trabajando acá con Sebastián Errazuri, con Plades que ha apoyado todo esto el municipio, todo lo que se ha gestado y se sigue gestando en estos días así que muchas gracias, ¿quiere mandar algún mensaje más? Quiero relevar la importancia también de lo que generan estos espacios estos encuentros donde no solamente los jóvenes o los chicos, los músicos vienen a aprender y a compartir, sino que también entre ellos generan redes y eso es fundamental y lo vengo recalcando desde que estoy en el cargo la colaboración, la asociatividad genera también una riqueza en recurso humano el viernes, por ejemplo, vamos a terminar con un concierto maravilloso en el Teatro del Lago, otra institución que también siempre se suma y colabora como decía el municipio, yo creo que eso es algo sumamente destacable y que cada vez estamos viendo como la región que territorialmente es sumamente amplia y difícil de repente llegar a todos los puntos pero cuando empezamos a trabajar en equipo tenemos resultados como este así que todos a conectarse también el viernes desde las 5 de la tarde vamos a tener a nuestras casi 27 bandas y solistas que se escucha hasta Santiago presentando, que se escucha hasta Santiago en la región de Los Lagos la lleva en su escuela de rock y música popular y de ahí para adelante porque esto es solamente La Semilla Muchas gracias y seguimos con la charla en el transcurso de estas horas que van quedando